Vinieron sin aviso, cortaron los candados y pretenden armar, están en nuestra estructura. Lo que está pasando es que vienen y quieren entrar y pretenden todavía que les dejemos toda la estructura para poner ellos su gente, diríamos. Hemos pedido una audiencia con el ministro, el señor Posadas, y con el intendente. Ya hace una semana, ambas notas cursadas, estamos esperando una respuesta. Hasta ahora no nos citaron, pero queremos llevar el problema a otro nivel, por cuanto ya no es de ahora este cuestionamiento, es de hace más de un año que viene, por cuanto ellos argumentan de que nosotros teníamos cerrado el paseo y por eso nos desaloja. Estamos en un conflicto de poderes que tiene que ver, nosotros tenemos dependencia y tenemos que ver con la provincia, pero la municipalidad acá no hace nada por la promoción, no ha hecho ni un folleto en años promocionando la artesanía.